Ser secuestrado en el mundo del celuloide y en el real da la medida de un personaje. Cuando hablamos de Di Stéfano, mito y realidad se confunden, como si de un héroe clásico se tratara. Siempre Alfredo Di Stéfano detrás de la pelota. Ídolo de una España en blanco y negro de un siglo que se fue irrespetable icono del mejor equipo de aquel siglo en los días del nuevo milenio. Alfredo Di Stéfano, saeta rubia. Alfredo Di Stéfano Lollé nació un 4 de julio de hace 81 años. Yo tengo 80 años y me quito uno. En el bonaerense barrio de Barracas donde dicen que el fútbol es más importante que comer. Hijo de emigrante italiano y francesa debutó muy joven en River Plate antes de recalar en Huracán. Con motivo de las bodas de oro del Real Madrid se celebran en la capital de España diversos actos deportivos que son acogidos con el mayor cariño y entusiasmo. Durante la celebración de las bodas de oro del club blanco selló con el Real Madrid una alianza que cambiaría la historia de ambos. Don Alfredo, usted es el Madrid, como estas paredes. Bueno, usted y don Santiago. Deslumbró a Santiago Bernabéu con la camiseta de millonarios. El gran presidente pugnó con el Barcelona por su fichaje y obtuvo recompensa. Ocho ligas, cinco copas de Europa y una intercontinental en once temporadas. Estás hablando del mejor jugador de todos los tiempos con otros dos. Se llama Maradona y Pérez. De ahí al español antes de firmar un notable currículo como entrenador en clubes como River, Valencia y el propio Madrid. Alfredo Estefano es el Real Madrid. El Real Madrid se hizo grande gracias a él. Florentino le hizo presidente de honor otorgando solera las presentaciones, poniendo nombre a estadios o aviones y ejerciendo como embajador del madridismo. Con Alfredo siempre aprendo de fútbol. El homenaje de esta semana revive el primero que Chamartín le tributó como despedida hace más de 40 años. Vano intento, porque don Alfredo, como los mitos clásicos, nunca se va del todo. Algún día hay que irse. Y cuesta. Duele. Porque aquí está lo mejor de mi vida. Gracias, viejo, por la emoción que nos diste. Gracias, viejo, por ese fútbol de ayer. Con gambetas al contrario sorprendiste. En la vida y en el... Gracias. Gracias.